Hola que tal mis queridos Valky's, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, bienvenidos al recopilatorio de las mejores noticias del mundo de los videojuegos en este lunes 12 de agosto del 2024. Y vamos a empezar con que Stray confirma su fecha de lanzamiento en Nintendo Switch, pues el título de Annapurna Interactive acaba de confirmar que llegará a Nintendo Switch el próximo 19 de noviembre de este 2024, así que aparta la fecha en el calendario. De ahí pasamos a que Take-Two confirma que de momento no hay retrasos para el lanzamiento de GTA VI, ya que durante la presentación de su reporte financiero, Take-Two presentó una lista con los videojuegos que están en desarrollo y que verán su lanzamiento este año y en 2025. Y de acuerdo con lo revelado por la compañía, GTA VI sigue en pie como lanzamiento para el periodo de 2025, de manera que llegará a PlayStation 5 y Xbox Series en algún momento entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre de 2025. De ahí pasamos a que Xbox quiere definir el futuro de los gráficos con su próxima consola, pues Microsoft ya trabaja en su siguiente consola y aunque hay incertidumbre sobre todo lo que ofrecerá, es un hecho que la compañía busca dar otro paso de calidad en cuanto a poder y nivel gráfico. Esto ha sido confirmado en una vacante publicada por Microsoft Gaming en busca de personal para el equipo en este momento, que se encuentra desarrollando su nuevo hardware para videojuegos. Al respecto, la vacante advierte lo siguiente, el equipo de Xbox Graphics está buscando ingenieros talentosos que estén entusiasmados por trabajar en sistemas gráficos, compresión y emulación de última generación. Nuestro diverso equipo trabaja en la intersección de hardware y el software para proporcionar tecnología de desarrollo de juegos líder en la industria, trabajando en estrecha colaboración con ingenieros de hardware y desarrolladores para definir el futuro de los gráficos y el desarrollo de los videojuegos. De ahí pasamos a que Prince of Persia The Lost Crown confirma su fecha de DLC, ya que nos llegan buenas noticias para todos los usuarios de Prince of Persia The Lost Crown, ya que acaba de confirmar que la fecha de estreno del DLC del juego será el próximo 17 de septiembre de este 2024. De ahí pasamos a que pese a que Xbox cerró Tango Gameworks, el estudio vivirá gracias a que Microsoft lo vendió a la empresa de PUBG, si nada más y nada menos, pues el estudio responsable de Hi-Fi Rush vivirá en contra de todo pronóstico, ya que a meses de anunciar su cierre, Microsoft confirmó que llegó a un acuerdo con Crafton Inc. para que el aclamado estudio fundado por Shingi Mikami siga operando como un equipo de desarrollo más de la compañía responsable de PUBG y de Callisto Protocol. Mira nomás. De ahí pasamos a que Doom tendrá relanzamiento para Super Nintendo vía Limited Run Games. Ya que Limited Run Games anunció su asociación con Bethesda e ID Software para la producción y venta de una nueva versión física de Doom para el legendario Super Nintendo. Este relanzamiento llegará en 2025 y constará de dos ediciones, cada una con detalles en particular que celebran las más de tres décadas de la franquicia. Y el hito que fue su lanzamiento en Super Nintendo durante la década de los noventas. A comentar que la edición de colección estará limitada a 666 copias e incluye todo lo de la versión estándar, pero su diferencia radica en la presencia de un certificado de autenticidad y que el cartucho viene con manchas que simulan sangre además de que la etiqueta está hecha de metal. Estas van a ser las diferencias entre el cartucho estándar y la edición de colección de Limited Run Games. De ahí pasamos a que muestran en detalle Project Dolphin, el prototipo de Nintendo Gamecube, del que solo había un par de fotografías a lo largo de la historia. Bueno, se trata de un modelo poco documentado de Gamecube antes de recibir su nombre comercial y muestra pequeñas diferencias respecto a la consola final. En cuestión, Console Variance tuvo acceso a este modelo en persona y pudo tomar fotos del prototipo hace 7 años, aunque habían tenido las fotos guardadas en secreto. Y bueno, Project Dolphin es bastante similar a Gamecube, salvo por los puertos para los mandos que son diferentes. Y en la parte superior hay cambios estéticos, además de que contiene el logo de Dolphin. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta consola? Ya saben que me encantaría saber su opinión aquí abajito en la cajita de comentarios. Y ya por último pasamos a que el terrorífico PT cumple 10 años y Hideo Kojima recuerda este teaser del cancelado Silent Hills. Pues Hideo Kojima ha publicado en las últimas horas varios mensajes en redes sociales para recordar el décimo aniversario de PT, el playable teaser que sirvió para anunciar Silent Hills, que habría sido una nueva entrega del survival horror dirigido por Kojima en colaboración con el director de cine Guillermo del Toro y con el actor Norman Reedus de protagonista. El proyecto finalmente fue cancelado tras la ruptura de relaciones entre Kojima y Konami y pues nunca salió a la luz ese videojuego. Y pues siempre quedó este emblemático teaser PT que todos conocemos como un grande de los survival horrors. Y bueno mis queridos walkies, hasta aquí han sido todas las noticias por el día de hoy. Ya saben dejen su like, suscríbanse si es que no lo han hecho, ya saben que es totalmente gratis. Y si se suscriben van a tener muy pero que muy buena suerte. Como siempre agradecerles a los miembros de mi Patreon, a Eric y Felipe, que gracias a ellos es que este contenido puede seguir adelante. Y si tú como ellos quieres apoyar el canal y tener beneficios salir en los videos así como ellos, pues que sepas que lo puedes hacer haciéndote miembro de mi Patreon. Tienes el link en la cajita de descripción de todos mis videos. Y bueno sin más nos vemos en un nuevo video o en un nuevo stream. Adiós. Adiós.